Muy bien. Marina, te escuché hablar, ser bastante crítica de la serie, de la docu-serie esta. Mirá, sí, pero más que nada del manejo de producción, obviamente que no puedo juzgar el contenido porque no lo vi. Me dijeron que probablemente nos manden a los que formamos parte algunos links para ver, no sé si algún capítulo entero, todavía no me llegó nada. Ahora, por supuesto, puede ser una genialidad lo que se vea. Lo que yo digo es que el trato a los convocados, por lo menos a mí, fue desprolijón. La verdad que fue desprolijo porque yo hablé con Edi Fite, que es el titular de la productora, y me vendió un proyecto que después, por lo menos en lo que pretendía de mí, no tuvo nada que ver. Me habló de una entrevista, me habló de una grabación en una muestra y la verdad es que lo único que hice fue esa famosa alfombra roja con el vestido de gala donde estaba Pia Shaw oficiando de maestra de ceremonias y, claro, con el Alfano, ese día, Pampa, y la verdad que yo salí de ahí y es Graciela Testigo, la llamé a Graciela y le digo, che, Grey, no fue todo muy raro, es una palabra más dura. Creo que le dije, no fue todo un cachivacho, un papelón, no sé, por miedo también, porque digo, después lo que se vea, viste, uno se siente expuesto. Así que, bueno, quizá quede bonito, pero lo cierto es que estuve hablando por lo menos tres horas en preproducción para pasarles datos de Ricardo, algunas cuestiones de su intimidad, etcétera, y después sentí que... Pero no te entrevistaron nunca, en ningún momento, o sea, te grabaron contando tu historia con Ricardo, tus anécdotas, la anécdota con el Rolex, nada. Nada, nada, solo por teléfono y después me llamó la atención que me pidieron autorización por escrito para usar dos frases que supongo que habré dicho en algún contexto, pero no sé ni cómo van a salir esas frases porque yo nunca las dije a cámara, quizá grabaron la charla telefónica, la verdad es que no sé, pero una frase más pava que la otra, o sea, más obvia que la otra, como si te dijera, a Ricardo no lo aceptaba el establishment del espectáculo y la otra, no sé si era, Ricardo temía que si se sabía su sexualidad no lo quisiera, algo por el estilo, dos obviedades que tampoco, sé si, ameritan un documento para que uno autorice el uso, ¿no? Marina, te quería preguntar vos que estuviste ahí, que lo viste ese día también a Gustavo, porque sé que la familia de Gustavo está indignada con esto, por un lado porque no saben quién dio la autorización, la familia no autorizó nada, que se emitan las imágenes de Gustavo, y por otro lado, si Gustavo en ese momento no estaba en una situación como para firmar una autorización, esa autorización, si él la hubiera firmado, tampoco sería válida. Contame vos qué pensás de esto y cómo lo viste en ese momento a él. Mira, te voy a dar una impresión de alguien que vio mucho antes de ese día a Gustavo Martínez en la casa de Ricardo, porque vos sabés, Nancy, que yo iba a tomar el té los domingos, Ricardo hacía las reuniones de preproducción de Fortnite Show en su casa, en su living, o los viernes a la noche, o los sábados, entonces la verdad es que Gustavo me conocía y me había visto mucho, y ese día a mí me mortificó mucho que no me había reconocido, no te lo estoy diciendo desde el ego berreta de me veo en la tele, no, te lo estoy diciendo de alguien con quien estuve compartiendo cenas, tés, estuve en su casa, no desde lo público, desde lo privado. ¿Te lo viste como ido, Marina? La verdad es que me llamó muchísimo la atención eso, Sí, sí, y bueno, en ese momento lo hablé con Graciela también, mi sensación es que no nos reconoció a ninguna de las dos que le iban diciendo, Graciela Alfano, Marina Calabró, viste, estaba realmente, te lo digo burdo, ¿no? Fuera de tiempo y espacio, y con dificultades para conectar con la gente, para conectar desde el diálogo, que hemos hablado tantas veces por teléfono, por WhatsApp y personalmente, viste, a mí me dejó muy preocupada, y después hablando con algún colega periodista me decían, ah, pero no sabías que, bueno, me hablaron de una patología, vamos a decir, de una enfermedad que él habría estado transitando, la verdad que yo me enteré a partir de ese hecho, y me llamó muchísimo la atención, y me quedé muy preocupada, lo hablé, me acuerdo, con Payares en su momento, Porque de ser así no estaría autorizada el uso de la imagen. No, no estaba bien. Es que para mí, de verdad, María, no sé qué pensás vos, pero es lo que dice la familia de Gustavo Martínez, que tendrían que sacar las imágenes de Gustavo, ¿no? Porque de verdad sienten que al no preguntarles a ellos, es una falta de respeto. Igual la productora tiene todo firmado por él, ¿eh? Claro, porque lo hizo en vivo. Igual tiene una cosa, hay una guerra. Gustavo, él no estaba bien con todas sus facultades, digamos, para firmar una autorización, y esa autorización no es válida. Igual, perdón, Pampa, hay una guerra, y Marina lo sabe, porque lo hemos hablado, hay una guerra de la familia Ford, con la productora, de que hay muchos puntos de que ellos no respetaron. La familia Ford está furiosa con la serie, porque dice que lo destrataron, como Marina, que lo llamaban por teléfono, que no fueron serios, y todos señalan a la misma persona, que es la que nombró Marina, que es Edifite, porque era el responsable, era la persona que llamaba a todos para estar en la serie. No sé, Marina, si vos tenés la misma información. Sí. Sí, y también lo que digo, no es personal contra Edi, me cae bien, pero así como en algún momento me llamó para venderme un proyecto, venderme en el sentido de invitarme a participar gratis. Claro, claro. Y la verdad es que a mí me parece que cuando uno participa de un docu-reality, da testimonio sobre una persona de interés público, está bien que uno no cobre, porque si no, viste, ese testimonio puede estar de alguna manera financiado. Entonces, cuando uno no cobra, hay como una suerte de garantía, de objetividad. Y yo nunca pedí un mango por esto. Claro, y no lo hubiera pedido, y son cosas que uno hace por el amor a Ricardo en este caso, y porque sé que él hubiera adorado ser protagonista de una tocu-serio o lo que fuera. Va a ser una sorpresa porque todo el mundo, nadie entiende. Lo que te quería decir, bueno, te cierro lo de Edi, así como llamó para pedirme que participe gratis de un proyecto donde él está haciendo un negocio, si él sabe que hay un malestar o que el trato no fue el acordado o que el proyecto no fue el que él me vendió, debió levantar el teléfono y decir que pasó. Sí, hacer lo mismo, ¿no? Me parece. Yo todavía sigo esperando que me llame Edi Fite. Sabés que, ya que te tengo, me gustaría aprovechar para hablar de un tema que tiene que ver, bueno, vos estudiaste ciencias políticas, que tiene que ver con el hermano de Cheruti, que lo está buscando Interpol. Yo ayer cuando lo veía en la tarde me quedé completamente helada, desconocía primero que él tenía un hermano y que había hecho semejantes cosas, ¿no? De las que se lo acusan. Sí, me pasó lo mismo que a vos, Flor, me pasó lo mismo que a vos. La verdad que todavía no tuve tiempo de ponerle un mensajito y de tener así un testimonio de primera mano, pero creo que nos impactó a todos, ¿no? Es tremendo.